¡Otro rango! Este, entonces Ayer en la noche me dediqué a ponerme Ponerlo al corriente, ponerlo al corriente A donde tenía que estar en el juego Y resulta que el siguiente punto guardado Era hasta el final, la verdad no quise No quise guardar, todavía me tardé bastante O sea, la verdad sí Ahora sí bastante Este, en matar Al Este El matar al jarambé de nuevo Al simio zombie Que descubrí que había un truco que tenía su chiste Que era, más que nada Dispararle exactamente en el brazo Pero como estaba tan oscuro Realmente no se veía, o sea, no veías Absolutamente nada, entonces era como De que Tardé algo en averiguarlo Pero ya que lo maté se me hizo bastante fácil Y no podía como decir, vamos a empezar a grabar ahora Y no lo puedo guardar ¡Esto que es lo que le hizo el transportador que encontró ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No la noticia! ¡Esto trasmaras en la descaída de las cartas y navegación! ¡Me debe saber por qué! ¡Hay tres desvegas por la cubierta! ¡Estoy localizándolas! ¡No puedo acceder a las puertas! ¡Me necesitarás una clave de tripulación! Si encuentras esas piezas podremos recordar el transformador de nuestro funcionamiento jajajaja au mi oreja uh alguien dejó tirar balas ah dame ya que no me dejas pasar uy que se me pasa ah una lámpara uff uff ok ahorita estamos acá la vez pasada matamos a un simio ah que la verdad nos costó huevo y medio y llegamos hasta ah y mataron a nuestro compañero llegamos hasta esta parte que está completamente llena de fuck wey o sea no solamente las mataron sino que le embolsaron la cabeza tatacha no 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 afuera de conto si esta creepy esto eh esta si esta medio creepy este pedo esta extremadamente oscuro menos que la vez pasada pero si esta bastante oscuro tengo tengo algo que pueda vender no el dinero que teníamos lo ocupamos para mejorar el carro para mejorar el traje perdón ok ya tenemos esto bueno vamos a podemos subir oh ah oh oh ahhh Ok, la ambientación de esta parte está muy bien hecha Al chile me quiero regresar, al chile me está dando miedo Reglas del balacesto de gravedad Cero, colócate sobre la plataforma iluminada y activala para inserir el juego Para aumentar la multiplicador de puntuación salta sobre todas las plataformas puntuables que puedas Continuación utiliza el módulo cinético para agarrar la pelota y lanzarla a la ganasta Activa antes de que finalice el tiempo y cada vez que superas el nivel se abre una taquilla con la recompensa ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me gusta! Me interesa, me interesa, me interesa, quiero Mi pregunta es ¿Qué pelotas? ¡Oh! ¡Ouch! ¡Suscríbete! ¿Fuego a lospis? ¡Es que no los veo! ¿Donde están? ¡Es que no los veo! ¡Oh! 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 Ok, vamos a intentar jugar baloncesto Porque esto me llamó la atención Esto me llamó mucho la atención Es lo que más me ha llamado la atención desde hace un rato en este juego ¡Oh! ¡Oh! Entering zero gravity Zero gravity ¡Oh! 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 Ok, uno menos Es que no los veo Ese es el problema Ok, ahí me hizo un counter Voy a bajarle un poco el volumen Porque creo que está muy fuerte Bajarlo ahí Vamos con esto más rápido Igual y lo que puedo hacer también es esto Entering zero gravity ¡Gracias! No menos Sigamos rotando Ya aquí demostrando Más que este rapero completo En el juego ya no puede darme Ya Yo soy aquí el más capaz Tú ya mi verga máscara Soy el que no paga las máscaras del rap Bueno Este rap es esposo Una sonrisa Es gracioso A esto ¿Dónde están? Es que si no los veo ¿Cómo les puedo dar? No, no, no Son solo tres Y de hecho Que los agarre O sea Vamos a ir con la vida Más que nada Porque siento que si no agarro Eso no me van a dejar jugar Pero bueno Vamos 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 a ir con la vida Ok Aquí no está Este juego tiene el problema Que es demasiado oscuro Pero no oscuro De temática O sea Literalmente Es que demasiado oscuro O sea Durante la gran mayoría Del juego No suelo ver nada O sea Yo suelo ser Bastante justo En el sentido De que me gusta Ponerla La ambientación Lo que el juego pide Me llamo azale No suelo Bien ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que tengo que lanzar? O sea, intuyo que estos mismos cuerpos, ¿no? ¡Wuay! ¡Quiero jugar el juego de baloncesto! ¡Wuay! ¡Quiero jugar el juego de baloncesto! Entras, 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 entras No, entra, 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 entra Entró, sí, ahí se entró Pero quiero jugar el juego de baloncesto Esto no se vale Ah, aquí Iniciando un juego, nivel 1 Oh, no Tremenda parada que me acaba de hacer el morro, eh No, 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 no Tengo que hacer la pelota ¡Portero! No! Entendí Vamos a derrotar Wey, soy malisimo para esto, ¿eh? Y no entendí como tal A ver, vamos a jugar otra vez A ver, apuntemos ahí Dos Tres Cuatro Está ya ni marco el Jordan espacial, wey Cinco, seis Siete Ocho Nueve Diez Ajá O sea, eso es todo, o sea Ocho ¿Se me quedo aquí? Quince Quince Pase de nivel Sí, pase de nivel No estoy entendiendo bien que quiere, o sea, si nada más quieres que agarre la pelota y la lance, pues esto está de hueva, o sea, cuál es el chiste de esto Tres Llevi Tres 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 Ya entendí. Siga no estando tan complicado. Pero... Ya me los lanza con más huevos. Eso sí. Uf. Usted. Ahí. Ok, esa la disparé mal a propósito. O sea, bueno, no a propósito, a propósito, sino de que la disparé mal. O sea, no fue tanto de que se cerra, sino que simplemente la disparé mal. A ver, acá. Aquí. Aquí. Ven para acá. Voy por el récord. Voy por el reto. Vamos a ver el nivel 3 de que trata. Ahí está. Ahí está. Ahora se cierran 3 al mismo tiempo. Ok. Solo tengo que darle la que se mantenga abierta, ¿no? Uy, eso estuvo cerca. ¡Joder! ¡Qué estrés darle al poste, eh! ¡Vale! 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 Están todas cerradas. ¡11! ¡12! ¡13! ¡13! ¡15! ¡15! ¡17! ¡17! ¡17! Venga, el hecho de que lo haya hecho tan mediocre. ¡Sí! Uy, papá. Quiero más cosas, quiero más cosas, quiero más premios, quiero que me des más premios. Level 4. Se cierran más rápido ahora. Pero solo es cuestión de esperar el tiempo suficiente, eh. O sea, como no se cierran de fregadaso. ¡Uy! Cerca. Va a llegar a un punto donde ya no le voy a dar, eh. Esto es divertido, eh. Este... ¡Y arquero! ¡Y arquero! Efectivamente lento. No sea rápido, perdón. ¡Uno más! Ya. Ya. Ya pate mi record. Listo. Superado mi record. 21. Estable. ¡Antuación izquierda Se ha Stefano, ha habilitado. Un segundo tengo nya vacío. Tío es una mensaje. Establezco. Krita. Un segundo es un mama especial con una bomba. Pu Un segundo es un mancóproco. Un segundo lo que deberá ver la policía. El bloqueo de la guardia se ubicó. ¡Gracias! Exigiendo la gravedad. a robar. Uy, dinero, ok. Me va a servir para el siguiente traje. Vamos a jugar el EOS 5. Y la pelota. Ah, es que está todo lo chido que quieras, pero ¿dónde está la pelota? Ya la vi. O sea, no solo ahora va a ser más complicado, sino que voy a perder porque no había visto la pelota en todo el rato, ¿eh? Ah, no, pos. Wow. A ver, ahí está. Agarramos la pelota, lanzamos la pelota. Gol. Gol. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Me acuerdo que quería hacer una partida de Rocket League como especial del mundial, pero se me olvidó. Tomas esa parte. Que, por cierto, ¿qué cosa quieren de especial de Navidad? Porque, o sea, el podcast va a tener especial de Navidad, pero como todos los años, pero no, se va a hacer hasta el 26, quería ver si puedo, si les gustaría algún juego que fuera como tipo navideño, pero no sé como cuál. ¿Qué gané? ¡Sí! Uy, papá, papá, dame más. ¿Todavía estoy en más niveles? Sí. O sea, ya estás perdiendo un poco el tiempo, pero... ¡Uff! A ver, así. O sea, cuando logro agarrarla rápido, realmente esto es facilísimo. O sea, es pa, pa. Uf, pero tienes un chiste cuando la cagas. ¿Qué? ¡Soy! ¡Oh, fuck! Me estoy volviendo perspicaz con esos tiros, eh. Cada vez es más complicado, eh. Que no creo que sea un verdadero recurso, no sé, hasta como el nivel 10. Porque realmente nada más es... Entra el cuchillo, salen las primas. Así es como funcionan las estrellas. Como de esas. Bueno, o sea, esto es ingravedad. ¡Ah, el logro es bloqueado! Bien, un nodo. Ok. Me faltan... 6, 7, 8... ¿Cómo de eso? ¿Son nueve niveles? Me faltan 3 más. ¡No! Hacerlos de una vez. Porque no creo volver a venir aquí. Ooooooooh. 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 ¡Suscríbete! Creo que entiendo... ...de que mientras de más lejos le tire... ...claro, se va a hacer más complicado, pero... ...teneré una mejor recompensa. Ya llevo mejor puntos que la peor punta. ¡Uf! ¡Adentro! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Uf! ¡Buena tajada! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Contó? ¿Fue suficiente? ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente... ¡Bueno! ¡A la verga! ¡Está bien que fallé! ¡Pero...! ¡Guau! ¡O sea...! Uno falla en el baloncesto y... ...y ya lo están atacando. O sea, no, 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 no. ¿Qué, qué, qué? ¡La vida no es así, güey! ¡Ya me voy con cuidado! ¡Esta parte está creepy, eh! Ok. Uh-oh. ¿Qué se escucha? ¡No! ¡Se pasen de verga! ¡Guau! 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 O sea, voy cargando acá, se escucha un canto... ...y de repente... ...y de repente me está ya que va cargando... ...pero la verga. O sea... Que se escucha... ...y de repente... ...y de repente... No. ¡Guau! 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 Ok ¿Ya? ¿Ya? O sea Güey, o sea O sea A la madre Este lugar se te puede llenar bien horrible Si no, ¿Para no vas a hacer esa cosa, eh? Quiero vender El semicondurador de rubí Uy, cuesta ser 60.000 Vamos a esperarnos entonces ¿Qué munga? Porque, o sea, se desperdició mucho Del que lanzas para atacar Unidos, ascendremos Se trata de la uniología De una nueva esperanza O solo una engaña Bobos más Ah, es mujer Sí Sí, he vivido en Marte En los últimos 200 años Puede que se haya perdido El auge del movimiento religioso Más intenso de la historia La uniología Tiene ya millones de seguidores Entre los que se encuentran Poderosos directores ejecutivos De empresas Y dispone de 78 millones de dólares En acciones de compañías Multinacionales Además de poseer Dos de las entidades financieras Más grandes de la tierra GPSG Financial Y Unitas Energy Investment Desde sus orígenes Como culto a la personalidad La uniología Se ha convertido en más respetada Y asentada religión ¿Quién conoce el cristianismo? La mayoría de la gente Conoce la historia Hace 200 años Michael Eitman Un profesor de antropología Tiró de la manta De un asunto Que él mismo denominó La mayor pasareña encubierta Del gobierno de la tierra El descubrimiento De un artefacto O efigie Que demostraba Más allá De toda duda La existencia De vida alienígena En el universo El gobierno Tachó a Eitman De demente Pero su afirmación Captó el interés De muchos Y su poder Sumbistrés de muerte Poco después Alimento de interés Los uniólogos Creen que el efigie Contiene un código Y clave de la vida eterna Es que hoy fue El cumpleaños De 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 Gauss Entonces fuimos Fuimos tantito A a su casa A pues echar Unas partidas De 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 barajas Y estar platicando Un rato Y pues Le regalé Una mongos De como Como todo Con progeria Pero Porque sé que le gusta En ese tipo De cosas Entonces Ahorita me está Agradeciendo Creo que lo acaba De ver De hecho Vamos a ver Vamos a ver Si lo mostró Ah Hijos de la chingada O sea La cerveza La sacaron Después de que me fui De la chingada De la chingada Ya, listo Vamos a seguir con las religiones extrañas Como la cienciología Pullita de gratis Pero su afirmación captó el interés de muchos Y su misteriosa muerte Poco después se alimentó el interés Los uniólogos ¿Cómo se llama el otro? Creen que un extraterrestre Llegó a inseminar Este, un extraterrestre Murió en una batalla Una batalla espacial Esta batalla espacial Hizo que este mismo se transformara en semen Que cayó en un volcán Que al erupcionar Terminó mandando todo su semen A todos los diferentes seres humanos Bueno, seres primitivos que salen a la tierra Lo que convirtió a todos en seres pensantes Eso es el origen del ser humano Esto seguro es la cienciología O sea, bueno, obviamente Obviamente me estoy Pero si tiene muchas bases de lo que es Y es una Pendejada de nivel Dios Este Por miro Ascensión A los cielos Ah Creen que la figa contiene un código Ahora ya Si se que el gobierno oculta La figa es de alguna parte Y guarda secretos para sí A lo largo y ancho del espacio humano Los uniólogos Veneran el martirio De Eidman Y esperan el día en que Dios Vendrá a llevarlos a su nueva vida Más allá de la muerte No suena bastante inocuo Pero Como en todos los cultos Hay un lado oscuro Los uniólogos tienen rangos Dentro de la iglesia Nadie habla de ello Pero la mayoría de los analistas Creen que al menos Tres rangos por encima De los feligreses medios O iniciados Si tú quieres ser un feligrés Un feligrés avanzado Tienes que invitar A tres amigos Y tienen que pagar Con la cuota de inscripción En cada nuevo ascenso Se paga una cantidad Módica de precio Pero ¿Qué es el dinero Con la salvación infinita? Bueno De internet de iglesia Si eres del adepto Para conseguir esos rangos No hay más con criterio ¡Tarba! Todos los putos cultos Son iguales Todos los putos cultos Son iguales ¿Les parece que Todo el señor es malo? La iglesia exige a los miembros Además que donen su cuerpo Después de la muerte ¿Por qué? ¿Qué hacen con ellos? Nadie lo sabe Y los intentos de infiltración En el círculo más cerrado Fracasado Dicen que Es en contra La libertad de culto Con tanto interés De la transformación Y renacimiento Puede que la respuesta No lo buscaste demasiado Un rumor Que nunca llegues a callarse Indica que la iglesia Lleva a cabo Un programa secreto De construcción aeroespacial Hay quien dice Haber visto flota Pero no existen Probos documentales Al respecto Aunque todos dicen Que esas naves Mausoleo Son Ah Dicen que Estas naves Mausoleo A pesar de eso Descomunal tamaño Continu Continu A pesar de eso Descomunal tamaño Continu En la página 94 Ok Entonces Por lo que entiendo Es una religión espacial Que Cree Que No Es que no No sé Qué tipo de religión es O sea No No lo explica bien O sea Solamente dice Que es O sea Es una religión Que dice Que Que para ellos Los aliens Existen Y ya O sea Y que el gobierno No se juntó Pero Me interesa Subir Más Que la Contadora De Las Pues Podría Agarrar Estos Sí Vamos a poner Los dos A recarga De una vez Creo que tengo Entrado por esta puerta Así que Lo que indica Es que Vamos a ir Por el otro lado Voy a volver a guardar Porque Ya me da miedo Está bien Pincho Oscuro Ah Creo que no ¿No? O sea Creo que No podemos ir Eww Ay carajo Oh No recuerdo La voz De este Güey ¿A qué te vas Aferrar Cuando todo Lo que te rode Es unida Es la esperación La doctora Cruz Era una creyente Tenía fe Ahora esperas Un transformación Y renacimiento Estás preparado Para ascender Témele Claro que no No temas Pronto Llegará tu Es testigo De la convicción De un verdadero Creyente Están listos Tomadlo Abrazadlo Violadlo Ah Qué asco Ah Me está dando Mucho asco Es como si estuviera Caminando por Guacareada Qué asco Qué asco No A Chile No 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 tengo la estabilidad Mental Para enfrentarme Esas cosas No me gustan No me gustan Nada Más que nada Porque vienen De la puta Esta pared O sea Y la pared Es muy Inbatable O sea La pared Es muy Jodida Qué asco Qué asco Escrien Sin No 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 Toda No No Es Ah, ahí hay uno, ¿no? Pues... Va a tocar bajar, ¿no? No veo nada O sea, no sé cómo morir No sé qué me mató No sé qué chingados estaba enfrentando A la chingada, a la chilla Debo decir que me gustó Me gustó esa partecita donde el... O sea, me gustó mucho esa partecita Donde él ve, se acerca a la ventana Analiza, checa Ve que no puede entrar Fuga O sea, eso me gustó mucho, ¿eh? Ok O sea, me gustó O sea, me gustó O sea, me gustó O sea, me gustó Ah, que esa muerte está chida, ¿eh? Porque la cabeza se queda... Se queda con tu cuerpo y lo empiezas a controlar Eso está padre Eso está chido Eso está chido Eso está chido Eso está chido Tengo que saber Que esa muerte está chida Este... No, esta parte está muy perra Esta parte está muy perra Está muy perra Ok Uy, es que olvidé que también tenía esta Sí, es cierto Esta me puede servir muchísimo Aguanta Ok Ok, se intenta acercar ¡Ataquen! ¡Ataquen! Quítatelo, quítatelo ¡Quítatelo! ¿Qué útil es ese rifle de impactos, eh? ¡Qué útil es ese rifle de impactos! O sea, creo que me gasté básicamente todas las balas que tenía de ese, pero... De que sirve, sirve Ok Dame Nunca tengo energía completa en este juego Tengo que pensar qué voy a hacer para el especial de navidad Porque, como dije, va a haber una especial de navidad con el podcast Pero no se va a seguir en navidad ¡Ay, hijo de la... ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Ay, hijo de la pared! ¡Claro! oír lo que tengo que decir. Puedo explicarlo todo. Sé lo que está pasando. No tenga las cartas de abogación. Tendrá acceso a la estación de seguridad. Tendremos que hablar. ¡Tense prisa! Aquí va a aparecer otro imbécil. ¡Suscríbete! Oh, no. ¡Guacala! 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 ¡Ah, es cierto! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Gracias! 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 ¡Qué horrible combinación ponerte uno de esos con un wey que corre! ¡Qué horrible combinación y qué puto miedo de combinación! Pero ya saben las reglas, si tengo un camino libre, iremos por el camino libre ¿Por qué? Porque siempre es una buena oportunidad para llevarnos un susto O ver algo nuevo ¿Esta es a salvo? Está tan jodido Escrito con caca, dios salva Ok, esta ya no tiene, esta si tiene y esta si, esta si tiene pero no me ha cargado Ok, vamos Ah, ok, se abrió del otro lado Ah, caca Los clientes adoran comer aquí O sea, hubiera sido el momento perfecto para atacarme por la espalda porque no me hubiera dado cuenta Ok Ok Siento que este juego no ha envejecido tan bien que digamos Pero... Vaya que sabe poner ambientación, eh O sea, vaya que sabe poner ambientación O sea, ahorita es como de que me siento... Tengo el soporte vital Lo quiero de dormitorio Es conectado Busca un control manual cercano Podríamos dejarlo por aquí ¿Cuánto llevamos grabado? Mmm... I don't know Bueno, si me muero una vez más Eh, vamos a parar en el momento que me muera, va Va, yo creo que sí, vamos a parar en el momento que me muera Que como que no... No, quiero seguir todavía Quiero seguir un ratito más ¡Ah, la puta! ... ... ¡Oh! ... ¡Oh! Uy, eso me lo voy a guardar cuando me estés muriendo ¡Suscríbete! Sí, muy bien. ¿Nada más entré para que me agarraran o cómo...? Ok. Loqueo de puerta. Desactivado. Ok, entonces otra vez vuelvo a entrar acá. Ok. Ok. Ah, ok. Esta puerta ha bloqueado. Ok. 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 Deja hasta quemar. ¿Qué tal de control termito? Situación peligrosa. Contacte a un especialista. Uy. Especialista. Ok. Está funcionando. Condición de vida. Por favor contacte al especialista. Ok. Esta vez tenga un botiquín de aire así que... Tengo algo de tiempo antes de que me empiezo a morir A recolectar cosas El aire Síp, ya ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Tengo que ir a casa Tengo que ir a casa Tengo que ir a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya con la tarjeta Hay muchos elevadores en este piso, eh ¿Cómo puedes dar la espalda a la iglesia en este momento? No abandones tu fe ¿Qué está pasando a la colonia? No es una tragedia Es una obra de Dios La verdad es mucho más mala Sí, 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 guardar Es en el planeta Bajo nuestros pies Nos encontramos Una fije Nosotros somos sus inheritors Nosotros vamos a ascender Y nosotros somos sus herederos Ascendemos Ser la unión es la verdad Nuestras muertes serán La primera fase de esta vez La primera fase de esta vez Es lo que hemos estado esperando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escuchen ¡Volved! ¡Volved! ¿Cómo puedes dar la espalda a la iglesia? No abandones tu fe Lo que está pasando en la colonia No es una tragedia Es Dios La verdad es aún más fantástica En el planeta debajo Nos encontramos un marco El plan de Dios Es de afrontar Y nosotros somos sus inheritors Nosotros vamos a ascender Como siempre sabíamos que lo sabíamos Es la verdad Y tu muerte Es la primera fase Nos detéramos Los métodos físicos de transformación A pronto Estarás Tras No necesitas ninguna preocupación Física Tienes que tener confianza Tienes que tener confianza ¡Fols! Esto es lo que hemos estado buscando Todo este año Esto es lo que hemos estado esperando ¡No escuches a ellos! ¡Vuelve! 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 La verdad es aún más fantástica Ah, ok No, 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 no Los no son específicamente para esto Ok Ok Tengo que regresar esto para acá Para mover Este hacia acá Que esto me lleve Para acá Ok What the fuck Onde vais Idiotas What the fuck Eso estuvo creepy Oh fuck Oh Diablos Ay Cuidado Bajo ¿Equipe pequeño? Esta vez no te descomendorio Esta vez no te descomendorio Esto no siempre ha sido muy afirmo Mi creación es renacida En la tembible pasión de tu propia vida Ahora cumple tu papel Hola Hola Esta vez no te descomendorio No te descomendorio Cuidado ¿Te descomendorio? A las bravuras ¿Qué es lo que te descomendorio? Todas las oraciones No te descomendorio No te descomendorio ¡Gracias! ¡What the fuck?! ¡Gracias! 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 O sea, no voy a solucionar el problema, pero mínimo me da tiempo. Ok... No, eso es muy fácil, pero no hay... ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¿Pero ese putazo limpio será? Cuando me mate, se acaba Se da caso Estábamos de acuerdo Pa Jalo Eh, creo que me encerré solito O sea, el gran dilema fue que me encerré solito Esta vez, no habrá de escapar para ti, mi amigo Te has sido más responsable hasta ahora Pero mi creación está libre Reborn en la fuerza de la vida Ahora es hora de jugar tu parte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una ventana, porque sé que le dejé una ventana abierta para que pueda pasar, pero... Uy! What the fuck? Ay, carajo! Ay, carajo! Fais haci 만들� que hacerlo de la carne! No van de encerrarme, ni comentarás con eso... Ay, carajo! Y la otra ventana es bien! Vuelve aцию! Osea regresame ahi, ahi ya no tengo pedo Si debi parar cuando... No, 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 no ¿Qué es? ¿Tres? ¿Qué es? Qué estrés de jefe. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Nos vemos! Bye. 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 Bye.